Excelente tarde, vamos a contarles que tendrá lugar el primer fenómeno astronómico de julio que será una luna llena, la luna de ciervo. Esa tercera de las cuatro super lunas consecutivas de este verano será sin duda la más grande y brillante de este año, dando como resultado una impresionante imagen en el cielo que no nos podemos perder. Este espectacular fenómeno sucede cuando la luna llena coincide con su momento de máximo acercamiento con la Tierra, lo que se conoce como este estado de perigeo. Cuando se produce esta fase, nuestro satélite se acerca a menos de 360 mil kilómetros del centro de nuestro planeta y puede coincidir con cualquier fase lunar. En este caso, la superluna tendrá una percepción del 7% más grande y más bajo en el cielo. Si no quieres perderte la oportunidad de ver la superluna más brillante del año, esta noche tendrás la oportunidad de dejarte maravillar por este impresionante espectáculo astronómico que teñirá el cielo. Y no solo eso, el evento durará unos días después y según documenta la NASA, podremos seguir apreciando la superluna hasta la mañana del 15 de julio. Y vamos ahora con información de un nuevo récord mundial. El calígrafo Kashmir Mustafa Ibn Yamil ha batido un récord mundial al escribir a mano el Corán en un solo pergamino de 500 metros de largo. Dedicándose 18 horas al día, el joven tardó 7 meses en escribir el libro sagrado islámico. Utilizó plumas caligráficas especiales y papel de 85 gramos por metro cuadrado que dice ser de Nueva Delhi, India. Mustafa comenzó a copiar los 6236 versos del Corán por dos motivos principales. El primero porque no pasó una buena prueba de matemáticas que necesitaba para continuar con sus estudios y en segundo lugar porque deseaba mejorar su caligrafía. Sin embargo, conforme fue a la de que le gustaba e incluso le daba alegría realizarla. Así cuando acabó con el primer capítulo, decidió proseguir hasta terminar todo el libro sagrado. La hazaña le valió a Mustafa inscribir su nombre en el libro de los records Lincoln, una organización similar a los record Guinness, pero enfocada en reconocer personas con talentos excepcionales. Excelente esta hazaña y ahora nos vamos a otro lugar, nos vamos a Francia, donde la décima etapa del Tour de Francia tuvo que interrumpirse por aproximadamente 12 minutos a consecuencia de una manifestación. Nueve personas se ataron del cuello y se sentaron en medio del circuito cuando faltaban 36 kilómetros para que los ciclistas llegaran a la meta. No es la primera vez que esto sucede y vemos también este grupo interrumpe eventos para protestar en estos eventos y también su intención de mostrar que concientizan sobre el cambio climático y buscan una renovación energética en Francia que evite una catástrofe más adelante ya que podrían colapsar estas bicicletas a llegar al punto de esta manifestación. Minutos después de que esto sucediera, el grupo Dernier Renovation publicó su postura, además de resaltar que solo quedan 989 días para generar un verdadero cambio, aseguran tener la obligación de reaccionar ante el desinterés del gobierno. Por la falta de preocupación de este gobierno por la crisis climática, creen necesario presentarse y tomar el Tour de Francia para llamar la atención a todo lo que creen importante para que sobrevivamos. Su objetivo es forzar la legislación para reducir emisiones en Francia, comenzando con la renovación energética, área que probablemente hará justicia climática y social en la actualidad. Con esto nos despedimos en las tendencias de Milenio, que sigan teniendo una excelente tarde y vamos con más información.